¿Quieres servir a Dios y a los demás? ¿Quieres ayudar a los más deseditados? ¿Quieres proclamar el Evangelio? Activa TMQB te invita a ser parte del ministerio. Te esperamos en los entrenamientos que abarcan un enfoque evangelístico y de abordaje social. Para participar en este curso, solo necesitas ser miembro de la Iglesia Más Que Vencedores o estar culminando el curso de mis primeros pasos. Asistir a la capacitación los días sábados de 14 a 17 horas, durante 3 meses. Activa TMQB. Activa TMQB.